El Jaguar más vendido en los últimos tiempos ofrece mejoras en el interior. La última tecnología de seguridad y características adicionales que lo convierten en la punta de lanza del sector SUV, llega el nuevo Jaguar F-Pace 2019. El nuevo Jaguar F-Pace es un SUV de alto rendimiento, diseñado para ofrecer la agilidad, la capacidad de respuesta y el refinamiento por los que todos los Jaguars son famosos, junto con una dinámica sobresaliente y una versatilidad diaria. Diseñado con la arquitectura de aluminio ligero de Jaguar, el F-Pace combina la pureza de las líneas, las superficies y las proporciones con características inspiradas en el deportivo F-Type. Desde la eficiencia del diesel ingenium de cuatro cilindros, hasta la potencia y la respuesta del V6 sobrealimentado del 380 caballos, cada motor ofrece un equilibrio ideal de rendimiento y refinamiento y cumple con las estrictas normativas europeas sobre emisiones. Cuenta con una amplia oferta de motorizaciones diesel con potencias comprendidas entre los 163 hasta los 300 caballos. El motor diesel V6 de 3 litros de Jaguar ofrece un refinamiento excepcional con 300 caballos y un extraordinario par de 700 Nm. Ofrecido exclusivamente con una transmisión automática de 8 velocidades y tracción en todas las ruedas, este motor puede acelerar el F-Pace de 0 a 100 en 6,4 segundos, pero devuelve un consumo de combustible de tan solo 6,5 litros a los 100. En gasolina encontramos un rango de motores que va desde los 250 hasta los 550 caballos del F-Pace SVR, que se une a la familia con un V8 supercargado de 5 litros, que ofrece un rendimiento excepcional de 0 a 100 en tan solo 4,3 segundos. Junto con las transmisiones ZF manuales y automáticas y la tracción trasera o total, el F-Pace ofrece una experiencia de conducción sin igual y una amplia oferta para el cliente. El nuevo F-Pace presenta el sistema de tracción inteligente en las cuatro ruedas más avanzado de Jaguar, mejorado con el Intelligent Driveline Dynamics. Estas tecnologías combinan el equilibrio del manejo de la tracción trasera y la sensación de dirección ágil en el núcleo del ADN dinámico de Jaguar, con los beneficios de rendimiento de una mayor tracción. La estructura ligera y rígida de la carrocería está compuesta en un 80% de aluminio y es el único monocasco con alto contenido de aluminio en el segmento. Ahorros de peso adicionales proveen del portón trasero compuesto y el magnesio para piezas como la viga transversal. Con 4,731 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,874 metros, el F-Pace ofrece el perfil característicamente elegante de Jaguar y el voladizo delantero corto, junto con un interior excepcionalmente espacioso. Dentro del vehículo encontramos una combinación perfecta de materiales y acabados de primera calidad, detalles exquisitos, lujos como los asientos traseros térmicos y reclinables eléctricamente y un sistema de infoentretenimiento Touch Pro de 10 pulgadas de serie. El espacio en las plazas traseras para las rodillas es líder en su clase y el volumen del maletero llega hasta los 650 litros. El F-Pace ofrece todas las tecnologías necesarias para hacer que los viajes sean más fáciles y seguros, como el sistema de tracción, para que pueda moverse en superficies de baja fricción hasta el paquete Driver Assist, que incluye una cámara envolvente en 360 grados y un control de crucero adaptable con asistencia de la dirección. El frenado de emergencia de alta velocidad basado en radar permite una mejor detección de la colisión frontal. Funciona desde 10 a 160 kilómetros por hora y puede detectar una colisión inminente, alertar al conductor y aplicar los frenos si éste no responde. La colección de tecnologías de seguridad ha dado como resultado que el F-Pace haya recibido la calificación de seguridad de 5 estrellas del organismo de pruebas Euroncap. Todos aquellos interesados en adquirir esta belleza escultural tendrán que desembolsar, al menos, los 42.000 euros aproximadamente que cuesta su versión más básica. La colección de tecnologías de seguridad ha dado como resultado que el F-Pace haya recibido la